La primera vez y bueno, nos comentaron que se podría, o sea que podíamos recibir pañales y otras cosas, bueno, pañales sí o sí, porque es lo que más necesitábamos, leche entera, y bueno, ahí nos pusimos a trabajar y a interiorizarnos, porque la verdad que no teníamos ni idea de cómo era, y bueno, y ahí arrancamos. Un desafío también para la cooperadora. Sí, sí, totalmente, ahí estamos forrando cajas y bueno, ahí tenemos que ir a la reunión a la tarde, viendo la verdad que no sabíamos cómo funcionaba, muy, muy buena la organización, también ahí conocés otras necesidades de otros lugares y bueno, eso es muy importante. ¿Qué necesidades tiene la cooperadora? ¿Qué función cumple? Necesidades pañales, leche entera, elementos de higiene permanente, calzados cómodos para la mamá que está internada, para la mamá que está cuidando al niño, calzados también para el niño, como pantufla y eso también, ropa, siempre se necesita, pero o sea, pedimos más pañales y eso porque no damos abasto. Bueno, mucha gente nos conoce, porque bueno, ¿quién no ha venido al hospital de niños? O ha tenido un familiar en el hospital de niños y bueno, los que me conocen, yo hace tres años que estoy y somos un grupo que trabajamos, si bien yo soy la cara visible, pero somos un grupo que estamos acá, todos trabajamos por igual, ahora nos donaron una máquina de coser, así que lo que llevábamos, lo que cosíamos a mano ahora es toda máquina y bueno, y así, el que viene, el que necesita, acá siempre se puede, se ayuda. ¿Por qué ayudar? Porque yo creo que siempre hay que ponerse en el lugar del otro y tratar a las personas como quisieran que uno los tratara y bueno, a veces viene una mamá y me dice, mirá, yo estoy en la guardia, el nenito se le pasó, se le mojó el pantaloncito, necesito cambiarlo o mirá, perdí una mamadera en el colectivo, tenés una mamadera, a veces viene a las cinco de la mañana, todavía no me atendieron, tenés un poquito de leche para hacer una mamadera y así, son necesidades pequeñas, pero en el momento le solucionaste el problema de esa mamá o a ese niño, entonces no te das una idea de lo que se llena el alma.